Oh no 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 Oh 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 no Ey, si vos mirabimas Non i cae, non i spantan No ostimabimas, na mi pai Lo vitao, ey No ostimabimas, na mi pai Dejumai, ta cansano Dejana me so, simbo, simbo Ma pasatia non pensando Tras iluna non dudando mi mes Contrando kiko, ta pasando Con turco sta canasina robes Deco mi no ar e para Que esas bobo non mo' pisame nada Si te abogo de mi lugar Mi que mi rabo pisacuta mi falta Ma pasatia tras iluna Tras ila estalto vivo pa' amor Ma ha si uno, ha si otro Ha si mas pa' mi porra y atención Quizas mi uma queda leo Quizas as iluna non masima un otro Mi corazon non vira frio E mi cabeza non gana pensar coi loco Si vos mirabimas Non i cae, non i spantan Tu no ostimabimas, na mi pai Dovitavo Hey Tu nota na mi paz Dejumai, ta cansano Di cara a mi azot Simbo 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 Si vos mirabimas Non i cae, non i espantan Postimabimas, na mi pai Dovitavo No i cae, non i espantan Tu nota na mi paz Dejumai, ta cansano Di cara a mi azot Simbo 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 No i cae, non 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 i cae. No i cae, non 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 i cae, non